Pues maestros de maestros, aquí ya terminamos de instalar este pequeño librero. Aquí es donde colocamos aquellos entrepaños que utilicé en el video de la segunda clase. Pues así quedaron instalados, se ven muy bien. Chequen, pusimos unos cargadores y solamente dejamos caer el entrepaño. Y enmarcamos, esto es para cuadrear ese espacio ya que estaba un poco desplomado. Y en la otra recámara, pues hicimos este clusecito sencillo, dos puertas en MDF de 15 milímetros, barnizado en color chocolate. Solamente pusimos ahí un tubo y lo que es el maletero y otro entrepañito abajo para lo que va a ser la zapatera. Fue una instalación rápida, terminamos este trabajo en dos días. Afortunadamente, como les menciono, lo pudimos terminar y entregar en tiempo y en forma. Y pues ya el cliente nos dio más trabajo. Y pues amigos, ahí estamos en contacto. Cuídense, nos vemos en la próxima. Chau. Chau.